Hola chicos, acabamos de llegar a Tequisquiapan, un pueblo mágico de Querétaro y queremos hacer un recorrido un tanto cuanto diferente así que nos vamos a ir a un paseíto, pero en cuatrimoto Ok Carlos, entonces ahorita ya nos diste la instrucción de cómo andar en la cuatrimoto Es correcto Ya somos pro, ya tenemos nuestra licencia Definitivamente, ya está autorizado Y ahorita entonces vamos a hacer un tour Lo que vamos a hacer es recorrer los puntos principales del pueblo, las partes más icónicas y después de ahí vamos a pasar a un viñedo En el viñedo se les va a dar explicación, van a recorrer el viñedo y van a pasar la cava y degustar los vinos también Súper, o sea que vamos a terminar llenos y embriagados Esa es la idea Ahora pues, ¿estamos listos? Sí Buenas La idea primordial de este parque era que fuera el suministro de agua de la hacienda grande La hacienda grande no se le llamaba hacienda grande, se le llama hacienda grande no porque fuera nada más grande Sino por la actividad económica más grande, ¿no? La que era la de más actividad económica en el estado de Querida Y actualmente el parque también es sede de diversos eventos en Tequisquiapan Como la feria del queso y el vino, que se realiza cada año ¿Y esta entonces cómo se llama? Esta parte la gente del pueblo la conoce como la antigua ciénaga porque efectivamente había agua Pero si lo llegas a buscar en el internet aparece como el valle de las cenizas Entonces alguien quiere saber de las puertas al infierno que busques Sí, correcto Esta es la hacienda grande Y resulta que esta hacienda en los 1700 más o menos Era el centro comercial básicamente de todo Querétaro Más o menos en los años 70 empezaron a trabajar O se dieron cuenta que el vino se podía producir muy bien aquí Así que empezaron a encorciar ya en los viñedos Salupita que no la pueden firmar sin autorización de la Warner Brothers Estamos con los quesos Quiroz Ellos son los pioneros aquí haciendo quesos Tequisquiapan Obviamente hay más casas que se han ido uniendo Pero los quesos originalmente aquí de la región son estos que son los de la familia Quiroz Y es que son quesos artesanales, naturales, de más de 45 años Ajá, 100% naturales Nada de conservadores, pura leche de vaca Complenta y en la suerte Pero es bola, ¿cómo digo? Es molido Ah, molido Es molido y a la hora que calienta se derrite Se fonde o se gratina Ya se hambre Ya se hambre Bueno, pues aquí estamos en una de las paradas del recorrido que tenemos aquí en Tequis EcoTours Pasamos a lo que es la presa, la presa Centenario Estamos en el barrio de San Juan Y este, pues ahora ya desafortunadamente no se ocupa Pero si es este, pues la vista es bonita Y la gente acostumbra venir aquí a hacer picnics a la orilla de la presa Bueno, esta parte donde ven a su izquierda pues está lo que es la Iglesia de la Asunción Del mero centro No han ido, pero este ¿La café? Sí, la de color melón, ¿no? Pues la que sobresale en poca el pueblo Exactamente Para no meternos en color si es durazno, melón Bueno, y la piedra prominente que se ve aquí Bueno, el pico prominente pues es Peña de Bernardo Ay, ya, ya, ya ¿Sí lo digas? Sí Sí, estoy enfrente de mí exactamente Ahora sí que es lo único que sobresale también de todas las montañas Es el monolito, segundo monolito más grande de América El tercero más grande del mundo, ¿no? El segundo es en Río de Janeiro Que es Pan de Azúcar Ahí estuvimos Y este, y el número uno es el de Gibraltar Está enfrente de la península de Ibérica Curiosamente aquí en Tequis hay dos centros Pero el turístico es aquel Y este es el original Este templo de Santa María Magdalena Posee gran tradición e importancia Y este viejo árbol de mezquite que aún se conserva Es donde se celebró la primera misa para los fieles creyentes católicos Hecho que dio pie a la fundación de Tequisquiapan ¿Te había atacado un pueblo México que tuviera dos centros? El turístico y el, digamos, el original No, de hecho no había visto Pero me ha sorprendido ahorita que sí está grandecito El pueblo, yo pensé que estaba chiquito Sí, está bien grande Lo hemos recorrido en las motos Obviamente por eso está fácil Bueno, allá es donde se produce la uva Luego se manda a la bodega Donde se elabora el vino Y finalmente lo mandan a la cava Que es acá abajo donde estábamos Así que después de ver el proceso de elaboración Nos podemos venir al restaurante Así es Nada más que ya llegamos tarde Sí Después de dar un paseo por el viñedo y por la cava Don Gerardo nos enseñó a degustar el vino Utilizando los cinco sentidos Con la noticia de que yo estuve por primera vez en la historia en una cuatrimoto Así que no grita tanto Solo una pequeña vez al principio Porque le dio y le dio muy gracia Y le dijo Y ya fue todo Así que estoy muy controlada, ¿verdad? Así es Y lo más maravilloso de todo esto Es que pudimos conocer mucho de Tekis O sea, conocimos tres barrios Porque este pueblo mágico tiene once barrios Cosa que jamás hubiéramos podido hacer a pie Porque las distancias sí son largas Así que la cuatrimotron nos ayudó muchísimo El viñedo de Tekis Viña Tekis Viña Tekis Viña Tekis Viña 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 Tekis Que está muy padre porque puedes ver ahí las plantitas Y puedes irlas agarrando Y así Yo probé De Cabernet Sauvignon La verdad es que el señor Gerardo fue un amor total ¿Dónde ella se ven? ¿Ya está mi amor? ¿Ves? Ves que no se porqué aquí está Peroview aquí está ¿Ahí mi amor? ¿Vamos para adentro? Creo que hablan a cantar de todo